14.30 en punto, comenzamos un nuevo mes, lunes 3 de septiembre, un mes patriótico, donde vamos a celebrar el 17 de septiembre, pero no solamente el 17 de septiembre, sino que también hoy día cumplimos 11 meses y estamos felices de poder estar junto a ustedes, acompañándonos día a día para que tengan una mejor calidad de vida. Así que, felicidades. ¡11 meses, Alex! ¡11 meses! ¡Felicidades! Buenas tardes a todos ustedes. Si bien vamos a hacer el programa con mucho ánimo, me tengo que poner súper serio, porque hoy vamos a abordar un tema que es una enfermedad silenciosa que se llama la hipertensión, que afecta a casi el 30% de los chilenos. Y para ello está con nosotros en el estudio el doctor cardiólogo Marcelo Muñoz de la Clínica Las Condes. ¿Cómo está usted, caballero? Muy bien, Sergi. ¿Cómo estás, Alexandra? Bienvenido. Un gusto de estar con ustedes acá y celebrando los 11 años. ¡Qué bueno! ¡11 años, no! ¡11 meses! Ojalá que sean 12 años. ¡11 meses! ¡Los felicito! ¡Los felicito! ¡Los felicito! ¡Los felicito! ¡Los felicito! ¡Muchas gracias! Igualmente. En palabras súper simples, por favor, doctor, lo primero sería una breve explicación de qué es la hipertensión y cuáles son las banderitas rojas como para tener alerta y tomar presente en esta enfermedad silenciosa. Ok. Mira, muy importante la hipertensión arterial para que la entendamos es simple. El corazón es una bomba que inyecta sangre a la aorta, o sea, expulsa sangre a la aorta, y la aorta lo que hace es recibir la sangre, se dilata un poco y después se vuelve al tamaño que tenía. Esa fuerza con la que choca la sangre en la pared se llama hipertensión arterial. Fíjate que teniendo eso a la vista podemos imaginarnos qué significa que esa fuerza sea excesiva, como si uno se apoyara en una puerta, excesivamente puede romper la puerta. De la misma forma, la fuerza con la que la sangre choca en la pared puede romper la pared y eso puede traer en distintos lugares del cuerpo muchos daños. O sea, no es azarosa el nombre, presión. Justamente. Tal cual. Intenta decir, digamos, de esa fuerza, insisto, que es natural hasta ciertos rangos y que sobre ciertos rangos es patológica. Y de eso vamos a hablar. O sea, son palabras mayores. Casi el 30% de los chilenos lo padecen y además es que lo fuerte lo que acaba de transmitir usted, esa presión puede afectar en distintas zonas del cuerpo. Sí. Yo, a mí me gustaría graficar, si me permiten la visita. Grafica todo lo que quiera. Mira, esto es gráfico simplemente, no pretendo competir con Da Vinci ni con nadie de aquellos, digamos. Pero mira, lo voy a decir de esta forma. ¿Ya? De esta forma. Uno de los efectos principales que se produce sobre la hipertensión arterial está a nivel cerebral. ¿Ya? Esto es bien importante. Fíjate que en personas mayores puede producir demencia. ¿Demencia? Estamos hablando de que las personas viven cada vez más, que la expectativa de vida es mayor y puede ser causante de demencia. Y de otra cosa más, no solamente de demencia, sino de una cosa más terrible que puede afectar a personas incluso menores, que son los accidentes cerebrovasculares. Este es el primer efecto en el territorio cerebral. De la hipertensión. De la hipertensión arterial, por cierto. Cuando tú dices demencia de la hipertensión, ¿es porque hay pequeños infartos cerebrales o qué? Que a veces no nos damos cuenta. Se llaman, efectivamente son infartos lacunares o infartos pequeñitos, que van sumando lentamente y los pacientes empiezan a tener deterioro en las funciones cerebrales. O sea, de la memoria o se olvidan de algunas cosas, etc. O sea, a ver, a ver. Los cálculos también se hierran. ¿El hecho de olvidarte de algunas cosas puede ser sinónimo de haber sufrido un accidente cerebrovascular? Yo diría lo siguiente. Este tipo de demencia es una demencia acumulativa de esas personas que uno dice, bueno, los años. Sí, sí, los años. Pero si era hipertenso y no fue bien controlado, entonces la culpa fue por la hipertensión, no por los años. Esto es bien importante porque si yo soy una persona... A la edad no hay que echarle el problema de nada. No le echemos la culpa además a la edad. Si yo soy hipertenso y nunca me he controlado bien, bueno, puedo tener este problema mayúsculo. Si yo me he controlado bien, no tengo por qué llegar con esta complicación. Ok, te lo pregunto así simple. Si yo fuera hipertensa, representando a las personas, y podría tener, o sea, si no me hago ver, podría tener pequeños preinfartos cerebrales sin darme cuenta? Sí, inicialmente son asintomáticos, no producen ningún problema. Pero lo más importante es, de nuevo, el mensaje profundo es, contrólense bien la presión arterial sobre algunos rangos. Y voy a poner de inmediato un número mítico, por favor, este es un número mítico, un número referencial, simplemente para que ustedes en sus casas tengan a la vista. El valor de 130-80 milímetros de mercurio, consideremoslo un valor de normalidad. ¿Eso se conoce con 13,8? El 13,8 que dicen las personas, es lo mismo que el 130-80. O sea, pero es algo general. Es general, porque los casos son siempre particulares los que uno tiene que analizar. Pero esto, las guías internacionales están más o menos de acuerdo. Hay cierta polémica sobre los números específicamente, pero 130-80 es un número referencial bastante bueno para las personas que nos están viendo en la televisión. Ya, te hago otra pregunta que siempre he tenido la duda. Tiene que ver con la edad. ¿De qué personas podrían entrar en el rango de 13,8? ¿Los niños nos tienen 13,8? ¿De qué edad a qué edad más o menos? Claro, esto son personas adultas. ¿Adultas? ¿Adultos de 18 para arriba? De 18 o de 15 años para arriba. De 15 para arriba. Sí, sí, sí. Estos son personas adultas. ¿Hacia los 78? Todos los números que vamos a hablar son de números de personas adultas, por cierto. Ok, ya. El segundo efecto está en el corazón. En el cuore, le vamos a decir. Y acá, ustedes saben, el principal efecto es la cardiopatía coronaria. O sea, los infartos, buena parte de ellos han sido por culpa de una hipertensión no controlada. La mayoría. Sí, claro, una buena proporción. O sea, digámoslo de esta forma. Los pacientes que son hipertensos no bien controlados, esos pacientes pueden tener no solamente los accidentes cerebrovasculares o demencia en el largo plazo. Ahí aparece, digamos, ahí en la pantalla la imagen del cerebro, como ustedes lo pueden ver. Sino que además en el corazón puede producir infartos. Y fíjense que el tercer efecto muy, muy dramático es en los riñones. Vamos a dibujar aquí un riñón. Y en los riñones produce algo que se llama insuficiencia renal. Para decirlo muy en simple, estas personas terminan en diálisis frecuentemente. Por la hipertensión. Por la hipertensión arterial. Una de las primeras causas de diálisis o de causa de diálisis en los pacientes, digamos, que están en sus casas, que son hipertensos, es precisamente una hipertensión mal controlada. Por eso yo los felicito, no solamente por sus 11 meses, los currículos, sino porque además de enseñar esto es una gran oportunidad para los pacientes míos o los televidentes que están en este minuto de la casa. Y para nosotros es un placer porque usted enseña muy bien. Y no es menor que uno siempre lo asocia a lo cerebral o a lo coronario y no al riñón. No, el riñón es fatal. Terminamos nosotros de ver todas las veces. Fíjate el impacto que tiene esto. Las personas son hipertensas. Muchos ya decían la vez pasada, no saben que son hipertensos. Otros saben y están en tratamiento y unos pocos están bien controlados. O sea, hay una gran cantidad de personas que pueden terminar en diálisis. Y la solución de la diálisis es el trasplante renal. Y luego nos preguntamos cómo está la tasa de donación de órganos en Chile. Baja. Por lo tanto, las personas se quedan en diálisis por toda la vida, sino por mucho tiempo. Bueno, para volver a remarcar el tema, o sea, tenemos por la hipertensión un daño cognitivo a nivel cerebral. Así es. Problemas cardiovasculares, problemas en los riñones y además le tenemos que sumar esa rotura de los vasos sanguíneos. Lo voy a graficar, mira, de esta forma, si me permiten un segundo. Grafique todo lo que quieras. Esto es como yo se lo explico a los estudiantes de medicina. Pero esto no es difícil. Mientras tanto, ustedes enviéndonos todas sus consultas, porque hoy día el cardiólogo responde. Estamos con el tema de hipertensión arterial, que es tremendamente invalidante, silencioso, asintomático. Así que desde ya, a través de todas nuestras redes sociales, esperamos sus consultas. Muy importante. Mira, esto se llama neurisma, ¿de acuerdo? Sí. Para decirlo muy en simple. Si yo he dicho que la presión arterial es esta fuerza que choca, digamos, contra la pared, esto ocurre para que se hagan una idea. O sea, no sé si ustedes saben cuántas veces late el corazón en 24 horas. No. No he hecho los cálculos. Los desafíos a que le hacen un número. No, no he hecho los cálculos. Ya. No he hecho los cálculos. Te invito para que los hagas en un minuto de tus vacaciones. Mira. Nosotros más o menos latimos 100.000 veces en 24 horas. Es un número inmenso. 100.000 veces. 100.000 veces choca en 24 horas esta presión, esta fuerza sobre las paredes. Tú te podrás imaginar que eso en semanas, en meses, en años, va debilitando la pared. Esto se llama aneurisma, esta debilitación, como un globito, digamos, que aparece en la pared. Si tuviéramos... Ah, va debilitando, mira. Justamente. Fíjate que esto que ya lo teníamos la... La vez pasada. Este es el conducto que... ¿Me ven o no? Sí, ahí está. Se ve, se ve. Se ve, se ve. Perfecto. Esto es una arteria en sentido longitudinal. Ahí está en sentido transversal. Tendríamos que decir... Ahí le están apoyando en pantalla con la gráfica. Fantástico. Mira, lo que podríamos decir... Voy a tratar de ubicar ahí. Ya. Perfecto. Muchas gracias. Fíjate que esta arteria, que acá se abre, en general, las arterias se van debilitando en algunas porciones, simplemente. Porciones enfermas, decimos nosotros. ¿Enfermas cómo? Enfermas con estas placas de colesterol que están acá adentro. Eso va debilitando la pared. De tal forma que, finalmente, se produce esto que estamos viendo acá. Y este aneurisma se puede romper, finalmente. Y tú te imaginarás lo que significa que se rompa una cañería a alta presión. Esto es una debacle cardiovascular. Los pacientes que están en esta condición tienen altísima mortalidad. Nosotros, yo diría hasta el mensaje, vemos demasiado en Chile. Si nosotros educamos a las personas en Chile, estoy seguro que esto lo podemos disminuir de forma significativa. En eso estamos... Contundentemente. Vamos a los factores de riesgo, doctor, si te parece. Perfecto. Porque, por ejemplo, tenemos el colesterol alto. Sí, sí, sí. El colesterol es un factor de riesgo cardiovascular bien conocido, sobre todo las grasas saturadas. Nocivas. Maticemos que son las grasas saturadas nocivas. Las nocivas. Las malas. No quiero echar a perder el 18, que todos queremos celebrarlo adecuadamente. Simplemente, simplemente prudencia. Eso es lo único que estoy haciendo a la invitación. Yo diría, al colesterol alto, nosotros debiéramos replicarle con consumo de frutas y verduras. Al menos, se dice, digamos, la Organización Mundial de la Salud, cinco veces al día. Yo desafío que alguien de los que está presente acá, y ustedes, incluso pueda consumir cinco veces. Nosotros sabemos que los consumos en Chile, en general, son bajos de frutas y verduras. Pero al colesterol alto, nosotros debiéramos, el mejor antídoto es frutas y verduras. ¿Vale? Lo segundo, la sal. Esto es bien conocido en Chile, que nosotros, por ejemplo, consumimos del orden de casi 10 gramos de sal, de cloruro de sodio, al día en Chile. Debiendo una persona hipertensa, no consumimos más de cinco gramos. Máximo seis gramos. Es demasiado. Máximo. Lo que pasa es que, o sea, doctor, ahí lo que pasa es que estamos hablando de una sal que está procesada. Sí. O sea, cuando hablamos de sal marina, que son 72 sales minerales reconstituidas, es muy diferente. Hay que poner en aviso eso. Pero el sal también. Cuidado, cuidado, porque tus riñones necesitan sal para funcionar bien, no sal cloruro de sodio, como ha dicho Marcelo. Sí, el cloruro de sodio, o la sal propiamente tal, en número absoluto, es la dañina. ¿De acuerdo? Perdón, pero el cloruro de sal, nosotros consumimos cloruro de sal. En la gran mayoría, exactamente, porque muchos alimentos vienen con eso añadido y no sabemos controlarlo. La otra cosa importante es lo que está acá. Esto es súper importante, el sedentarismo. Todos, nosotros sabemos nueve o diez chilenos, ya, ocho o nueve o diez chilenos son sedentarios. Muy sedentarios. Fíjate que yo le pregunto a los pacientes muchas veces en la consulta, oiga, ¿usted hace actividad física deportiva? Y ellos me dicen, sí, doctor, ¿qué hace? Camino. Bueno, perdón, o sea, si no caminamos estamos en un problema. Ramón, ¿de acuerdo? O sea, de verdad tenemos que al menos caminar. Ahora, sugiero que tengamos prácticas, por ejemplo, de no usar los ascensores o usar los menos. Subir escaleras. Subir escaleras. Hay que hacer todos los días ejercicio, caminar, subir escaleras. Absolutamente. El cigarro, fíjate que el cigarro aumenta transitoriamente la presión arterial. Esto es bien importante. ¿Aumenta la presión arterial? Sí, aumenta la presión arterial en forma transitoria. Esto es bien importante también cuando nosotros tomamos la presión arterial. De hecho, yo les podría enseñar en este momento, no sé, Alexandra, si tú estás disponible para tomarte la presión. Yo estoy disponible. ¿Qué necesitas? Mira, necesito que te sientes. La silla, por favor. Mientras traes la silla, ¿la presión se toma en la mano derecha, en el brazo izquierdo, en la mano derecha? Fantástica. Buena, súper buena pregunta. Sí, porque uno no sabe. Siente su técnica. Como va a ser, ya, aquí. Sí, perfecto. Mira, vamos a tomar la presión. Ya. ¿Puedo cruzar las piernas? Absolutamente, no hay problema. Ok. ¿La presión entonces? A pesar de que las dos piernas debieran estar apoyadas en el suelo mejor, para decirlo así. Entonces, mano izquierda, mano derecha, ¿da exactamente lo mismo? Sí, esa es una muy buena pregunta, me la hacen siempre los pacientes en la consulta. Puede ser el brazo izquierdo o derecho. En general, hay pequeñas variaciones que no son significativas. Siempre prima la cifra mayor que uno pueda tomar en todo caso. Siempre creo yo que el médico al principio debiera tomarle por lo menos, la primera vez, en los dos brazos. Cosa de constatarse de alguna diferencia, por supuesto. ¿Para constatar? Constatar que no haya diferencia. ¿Se toman ayunas, se ha pasado una rabia, por ejemplo? Ah, habría que evitar, por ejemplo, habría que evitar que la persona no haya hecho un ejercicio 30 minutos antes, que no haya consumido café, que no haya, digamos, fumado, y que no haya pasado, digamos, evidentemente. Si yo quiero tener una impresión general de mi presión, que no haya pasado o una gran alegría, o una gran pena o rabia, ¿qué decir? O sea, ideal, sería tomarlo en ayunas, recién levantado. Pero fíjate que cuando uno controla la presión arterial en los pacientes, uno debiera tener en distintas horas la toma de presión y generar promedios. Esos promedios son muy buenos para que vayan al médico. ¿En ayunas, en la hora de almuerzo? Justamente, y hace la noche. Ok. Doctor, mientras le toma la presión a la Alexandra, una persona con hipertensión, ¿cuántas veces debiera estar tomándose la presión? Uy, buena pregunta. Sí. Ahí hay un tema psicológico también, ¿ah? Sí, hay un tema. Que no se vuelve una obsesión. Mira, súper importante, yo efectivamente, como bien dice Alexandra, yo le pido a los pacientes que se tomen la presión, sobre todo al principio, cuando está comenzando, haces el diagnóstico y el tratamiento. Pero tampoco obsesionarse. No todos los síntomas son por la hipertensión. Si me duele la cabeza, un poquito de hipertensión. Si me duele por acá, hipertensión. Si es por ella, no, no, no es la idea. Claro, para no asustar a la persona. Por eso es que es muy importante la comunicación con su médico. Mira, ahora vamos a tomar la presión con este aparato que es digital, no importa la marca. ¿Por qué hemos hecho este? Nosotros sabemos que el método auscultatorio, que es el que nosotros usamos en la consulta, es uno de los más fidelignos, digamos, para tomar la presión. Pero este es el que tienen las personas que van a comprar a la farmacia. Yo sugiero de brazo y no de muñeca. ¿Ya? Ahí está de brazo, fíjate el tamaño de la... Siempre de brazo, ok. De brazo mejor. Y ahora vamos a tomar la presión. Tiene que estar a nivel del corazón, más o menos, el manguito. Relájese, Alexandra, ¿eh? Sin ponerse nervioso, no es necesario. ¿Ya? Esto las personas podrían hacerlo en forma, primero ocasional, si es que uno no es hipertenso. Pero ocasional... Después de cierta edad... ¿Ocasional cada cuánto es? Buenas preguntas. Mira, ocasional podría ser así. Yo no soy hipertenso, mis padres no son hipertensos, yo no he tenido sobrepeso. De verdad hago actividad física relativamente, digamos, frecuente. Yo creo que bastaría con que uno se lo tomara, no sé, una vez al mes, suficiente. A propósito, tal vez, de que alguien en la familia se tome o sea hipertenso, aprovechar de tomarse la presión. Vamos a mostrar aquí la presión sin ánimo de diagnóstico, ni mucho menos, porque no tiene ánimo de diagnóstico. Esta presión, ¿ya? Esa presión está, diríamos, ligeramente elevada en el rango, digamos, diastólico, que se llama esa cifra baja, ¿ya? Pero, ojo, que una golondrina no hace verano. Esto es muy importante. ¿Cuánto estaba? ¿13,6? Mira, yo no sé si tú redondeas para arriba la cifra o para abajo. Si es para arriba, es 14,9. 14,9 está sobre ese rango que habíamos puesto allá, el mítico de los 13,8. Pero aquí hay dos conceptos. O sea, hay dos cosas. Una, estamos en vivo y en directo en el programa, eso eleva la adrenalina, la tensión, todo. Y lo otro corresponde a la pregunta que le hice antes. Ocasional, ok, si no tenemos la hipertensión, antecedentes. Pero si en la familia sí que hay antecedentes de hipertensión, ¿cada cuánto sería conveniente que alguien me tome la presión o yo me tome la presión? Claro. Primero hay que tener un aparato de presión que uno tenga en la casa disponible. Yo insisto que no hay que obsesionarse con el tema de la presión de tomársela cada rato. Pero si yo tengo antecedentes y no ha cambiado mi estilo de vida, mi estilo de vida va en contra de esto que hemos conversado. Es sedentario, un poquito de peso, mucha grasa saturada, poco ejercicio, etcétera, etcétera. Si está en esa condición, yo digo, chequéensela por lo menos cada dos o tres meses. Cosas de yo ir dibujando tendencias. Si fijas, cada dos o tres meses. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado porque esto es como las pacientes cuando se están pesando. Sí, cada día. Se vuelve una patología, entonces empiezan a hacer trastornos alimenticios. ¿Les puede subir la presión? Sí, pero ahí es donde aparece, mira, esta pregunta es súper importante la que están haciendo porque ahí es donde nace la necesidad de lo que se llama holter de presión arterial. Se los voy a explicar de inmediato. Mira, esto es un dato muy importante. Nosotros actualmente en la medicina, ustedes saben que para pedir el examen de los médicos no nos enredamos mucho. ¿Este examen tú lo pides cuando hay antecedentes familiares? Cuando hay antecedentes familiares o, por ejemplo, de acuerdo, cuando hay dudas de si esta cifra, por ejemplo, que yo te tomé es una golondrina, pero no hace verano. Ya, hoy ya estaba como alta hoy día. Estaba ligeramente elevada. Entonces, la pregunta que tú me tienes que hacer a mí, que yo me la voy a hacer, es, doctor, soy hipertenso y yo te tendría que responder, mira, maybe, no sé si eres hipertenso. Y yo te mandaría probablemente a hacer un holter. Ok. Quiero corregir de entrada que la palabra es holter y no hoster. Pues así que igual vale la pena, digamos, esto mencionarlo. Ahora, este holter de presión arterial es una monitorización de 24 horas que te está midiendo, de día y de noche. ¿Y qué es lo que vemos nosotros habitualmente? Vemos que la presión se mueve así y en la noche tiende a caer. Fíjate que la presión no es un número estático. La presión es una cosa dinámica que se va moviendo. Lo que tú bien decías, Sergi, en este minuto Alexandra tiene ligeramente la presión. Entonces, claro, pero después se va a su casa tranquilamente. Probablemente la presión cae otro tanto. Y a mí me gustaría promediar estas cifras. Claro, ir tomándolo en diferentes tramos del día. Justamente. Y verificar que la noche caiga porque tiene que caer un porcentaje. Y tal vez tus tendencias, excepto acá, digamos en pantalla, pueden estar ligeramente levadas. Pero si las presiones y sus promedios son normales, tú no eres hipertenso. Ok. A propósito de lo que estás hablando, Marcelo, tenemos un llamado telefónico de Temuco. Marcia. Hola, Marcia. Aló. Aló, sí. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hacen un programa excelente. Gracias. De ayuda, nos ayuda a todos los verdes porque se necesita esa guía. Muchas gracias. Marcia, ¿qué edad tienes y qué le quieres preguntar al doctor? Tengo 57 años con el antecedente de que mi madre falleció el 2015 de una CV. ¿Ya? Entonces yo estoy preocupada porque yo primero fui a un consultorio y me dieron a tomar dos losartans en horas de la mañana, tipo 8 de la mañana. Y después de un año yo comencé a sentir muchas molestias en mi corazón, como que se me apuraba, las palpitaciones. A veces iba a ser una actividad cotidiana y me cansaba mucho, entonces me empecé a preocupar. Fui a otro consultorio y me dejaron tomando un losartan. Pero yo noto que en horas de la tarde me siento como los ojos así, como inflamados. Yo me miro al espejo y es la sensación. Los tengo normal. Pero me siento como que tuviera los ojos más hacia afuera. Entonces yo me ayudo con limón. Pero quisiera saber cuánto realmente es lo que yo debiera tomar de losartans. Y cómo usar las maquinitas. Estas maquinitas que venden en las casas comerciales. ¿Tú le quieres preguntar algo, Marcelo, a Marcia? Sí, a ver. ¿Qué pasó con eso del limón? ¿Quién le comentó que servía o que no servía? Muchas personas toman jugo de limón para bajar la presión. Sí. Un poquito, exprimir un limón en un... Como la mitadita de una taza. Mira, Marcia, yo agradezco tu pregunta. Yo te sugiero... Mira, la siguiente cosa que voy a decir, por favor, para que tú la entiendas bien. Tal vez en el caso de Marcia, precisamente, donde mejor aplicaría un holter. Porque ella tiene la sensación de que aparentemente la presión parece que sube, digamos, hacia la tarde. Esa es una sensación, ella misma lo dice. No es que sea así aparentemente. Sentir algo en su cuerpo realmente. Siente su cuerpo raro, distinto. Y sus ojos también. Como que el efecto del fármaco pareciera que no da cuenta de todo el día siquiera. Entonces, aquí es donde calza muy bien el holter de presión arterial. O las veces que Sergi planteaba de cuántas veces me tomo la presión con estos aparatos. Pero, si es así, Marcia, una posibilidad, una alternativa al holter sería, por ejemplo, tomarse la presión no solamente en la mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche. O sea, cuatro veces en el día. Claro, justamente porque ahí hay una duda grande que tiene ella. Si el medicamento está siendo efectivo en las 24 horas. Entonces, yo sugiero que se controle la presión arterial en distintos momentos del día y lleve ese registro a su médico más cercano. ¿Cuánto sería el rango para que ella no se preocupe que está bien su presión, la presión de Marcia, por ejemplo? Que tú decías 13,8. Claro, ese 13,8 es un número mítico que nos diferencia un poco de la normalidad y de la anormalidad. Claro, si tiene 15,8, 16,8, evidentemente que estamos fuera de la normalidad. Eso obliga a que uno se controle con su médico, haga alguna intervención distinta porque parece que las cosas no van bien. Pero quiero ser súper prudente con Marcia. Ya, y vuelvo a agradecer su llamado. Necesitamos ponerle más números a esos síntomas que ella tiene. Con esos números nosotros vamos a poder de verdad definir si la terapia es suficiente o no para el día. Doctor, usted habla de un holter. Es un examen que se realiza durante 24 horas. Ahí en pantalla va a aparecer lo que es un holter. Perfecto. Es eso, sí. Ahí está el cual. No sé si me puedo acercar a la pantalla. Sí, acércate. Este es el manguito de presión que se denomina, ¿de acuerdo? Este es un manguito de presión y esto es una grabadora de los registros. Nosotros podemos obtener todos los registros ahí, traducirlos en gráficos, en promedios, en tendencias. Esto es súper importante. Estos son otros electrodos de otro menester, digamos. Acá lo que importa es mirar este manguito, que además, fíjense un detalle, en el brazo, ocupa más o menos dos tercios del brazo. Sí, prácticamente. Justamente, el 80% es lo que se estima ideal. No tiene que ser un manguito chiquitito, si una persona es un brazo largo, manguito chiquitito, no. Este tamaño es adecuado y los registros quedan acá las 24 horas registrados. Y ahí tú puedes ver cómo fluctúa la presión arterial durante las 24 horas del día. Y aún más, los pacientes le entregan una cartilla donde dicen, conduciendo, la pasé mal, estuve en enojo. Yo fui de fiesta, digamos, etcétera. Tomé café. Ah, qué bueno. Justamente, entonces uno puede, este es un examen que yo siempre digo, este es un examen en el que nosotros tenemos que ver eso, registro, y hablarlo con el paciente. Aquí no bastan los números. Aquí lo importante es poder nosotros, poder imaginarnos qué pasó con la presión en aquel momento. Interactuando con la vía. Este es un examen donde uno interactúa fuertemente con el paciente y la interpretación casi es en tramo. Nos quedó muy claro la vez del Holter. Y Marcia también, tú le diste los consejos que se tomara la presión durante varias veces durante el día. Sí, más que en todo caso quería saber cómo se utilizaba el aparatito también, ¿eh? Sí, preguntó. Ya le dio la indicación cuatro veces al día. Sí, sí, sí. Cuatro veces. Sí, ojo con un detalle, digamos, que podría ser interesante. A veces, ocasionalmente, si uno no tiene bien extendido el brazo, el aparato aparece con unas mediciones absolutamente extrañas. No sé, voy a inventar un número. 200 con 160. Es un número absolutamente extraño. ¿Qué es lo que sugiero yo? De nuevo, sentado, cinco minutos, en una silla cómoda, sin haber pasado alguna rabia, sin haber tomado café, alguna cosa. Se puede conversar, pero es mejor que uno esté tranquilo y se vuelva a tomar la presión. La puede tomar en el brazo contralateral, incluso, en el otro brazo, y ahí ver realmente qué presión es la que hay. Es muy raro que una presión pase de 200 y en 10 segundos después aparezca, digamos, otra presión. Eso no es real. Lo más probable es que la primera haya sido un artefacto, un error de... Ya empezaron a enviar todas sus consultas. Tenemos un tuit de Vuela Mariposa. Dice lo siguiente. Hola, en una persona diabética, ¿cuál serían los rangos normales? Tomando en cuenta que sería probablemente hipertensa. Excelente programa. Les veo todos los días desde San Felipe. Gracias, por favor, léame. Acá está más Vuela Mariposa. Vuela Mariposa. Es súper importante explicar los rangos para no generar confusión, porque, por ejemplo, yo quedé con la presión. Después te voy a preguntar. Bueno, me había tomado un té verde, por si acaso, que también es acelerante. Y además, es verdad, no lo habíamos tenido en cuenta, es verdad. Sí, es verdad. Entonces, ¿cuáles serían los rangos y la pregunta de Vuela Mariposa? Mira, la voy a graficar acá porque, afortunadamente, ahí detrás de eso hay una enseñanza muy fantástica que la voy a tomar. Fíjate lo siguiente. Los pacientes diabéticos, nosotros sabemos que tenemos que ser extraordinariamente exigentes... Con los diabéticos. Con los diabéticos. Por una razón muy simple. Fíjate lo que pasa. Los diabéticos, voy a poner acá diabetes, más hipertensión arterial, es una mezcla un poquito... Explosiva. Tú lo has dicho. Un poquito explosiva. Y esto es explosivo en todas las cosas que ya comentamos. Por ejemplo, en accidentes cerebrovasculares. Por ejemplo, en cardiopatía coronaria. Hay más probabilidades. Aumenta, extraordinariamente. Y también en la insuficiencia renal que lleva a diálisis. Por lo tanto, nosotros, nuestros pacientes, somos extraordinariamente rigurosos en que ese margen de promedio no se supere. Porque con eso nosotros ahorramos salud. Fíjate, diabetes y hipertensión es una muy mala combinación. Pero tranquilo, yo le quiero dar un aviso y un consejo a las personas que están en la casa. Algo positivo, claro. Absolutamente positivo. Tanto la hipertensión como la diabetes, yo las denomino enfermedades culturales. Si nosotros controlamos bien la hipertensión, si nosotros controlamos bien la diabetes, los riesgos cardiovasculares disminuyen significativamente. Casi como si no fueran diabéticos, casi como si no fueran hipertensos. Entonces los pacientes que sufren de diabetes tienen que tomar conciencia que tienen que cuidarse la alimentación, tienen que cuidarse con mayor razón. Y los que son hipertensos junto con la diabetes tienen que tomar más conciencia aún. Por eso que estos programas como el que ustedes tienen, y yo los vuelvo a felicitar, es extraordinariamente necesario para Chile. Chile tiene una alta carga de enfermedades, todas estas que conllevan alto riesgo. Y este tipo de programas ayuda, y por eso estoy acá tratando de ayudar y cuidar a nuestros pacientes y a los televidentes que están en su... Gracias. Doctor, prepárese porque lo vamos a exprimir al máximo. Tenemos a Marta de Copiapó al teléfono. Muy buenas tardes, Marta, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas tardes. Qué agradable sentirlo a ustedes. Muchas gracias. Me gusta mucho tu programa. Gracias. Mira, quiero hacer una consulta. No es para mí, es por mi hijo. Vale. Él es hipertenso, ¿ya? Ha tenido 229 con 180. ¿Qué edad tiene su hijo? 50. ¿50? Sí. Y él maneja colectivo, así que pasa todo el día sentado. Ha tomado Bartalán y los Sartán, pero no le hacen nada. ¿Qué le quieres preguntar, Martita, al doctor para poder ayudarte? Eso quiero preguntarle, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo darle? ¿Qué otro medicamento? Sí. Porque a mí me pone nerviosa por el hecho de que él maneja colectivo y puede pasarle algo, pero él no tiene ningún síntoma. No tiene diabetes, ¿no? No. Ya. No. ¿Y su hijo ha sentido los síntomas típicos de la hipertensión o no ha sentido nada? Nunca siente nada con la presión. Como le digo, 229 tuvo antes de ayer con 180. Después le baja a 180, 120 y así se lleva. Presión alta. Pero no siente nada. Presión alta. 50 años y además está en un colectivo. ¿Le quieres preguntar algo, Marcelo? Sí. ¿Él ha llegado alguna vez a los servicios de urgencia por estas crisis de presión alta o no? No. Nunca. No. La otra vez sí que no le quisieron sacar una muela porque tenía la presión alta. ¿Y quién le ha tomado la presión para saber que ha llegado esa cifra? Yo se la tomo aquí todos los días. ¿Todos los días? ¿Con un aparato digital o...? Sí. Vale. Un aparato digital. Quédese en pantalla, Marta, que le vamos a contestar. Perdón. O sea, síganos bien porque le vamos a contestar de inmediato. Venga. Presión alta. Ojo, que aquí lo preocupante es que su hijo maneja un transporte público. Y pasa todo el día sentado. Sí. Esto tiene distintas connotaciones porque una persona hipertensa a ese nivel, como está comentando la señora Marta, es de un grado que nosotros habitualmente no queremos hablar mucho de hipertensión severa porque si uno habla de hipertensión severa, supuestamente hay otras menos severas. En realidad, todas las hipertensiones son dañinas. ¿Su hijo es hipertenso? Absolutamente. ¿Y no está medicado ni tampoco está diagnosticado? Claro. Yo voy a... Mira, les voy a mostrar lo siguiente, que esto también es bien importante. Fíjate que nosotros sabemos que cualquier diferencia, cualquier disminución que nosotros hagamos en las cifras de presión arterial, conlleva bienestar o salud. Claro. Por muy poco que tú reduzcas la presión arterial, tanto las cifras histólicas como la diastólica, siempre va en beneficio tuyo. Esto es una cosa muy importante. Ahora, les quiero decir lo siguiente. Los pacientes hipertensos, ya, más del 50% requieren más de dos o tres fármacos. ¿Más de dos o tres fármacos por día? Por día, por cierto. O sea, lo que nos está contando la señora Marta en el caso de su hijo, aparentemente toma un fármaco, ya, lo más probable es que esta persona requiera, o sea, comillas, se quede corto con la terapia. Se quede corto con la terapia. Ahora, también digamos las cosas en lo que los pacientes pueden hacer. Por ejemplo, habría que preguntarse si esta persona, además de este tratamiento con fármacos, ha reducido la sal, ya lo hemos hablado harto, ya. El sedentarismo está bien complicado liberarlo porque es parte de su trabajo. Claro. ¿De acuerdo? El estrés, conducir probablemente sea una de las actividades mayores. El estrés, claro. Tensión por su trabajo súper tensional. Intenso eso, intenso. Pero esto, y lo otro que podría ser, yo le recomendaría estas otras dos cosas. Esto se llama tratamiento no farmacológico. Reducción de la sal y disminución de peso. Fíjate que, no sé, voy a lanzar un número, pero si tú bajas 5 kilos, más o menos, tu reducción en la presión arterial es significativa. Esto lo vemos nosotros habitualmente. Mira, 5 kilos, baja, disminuye. Yo sugeriría entonces, en definitiva, que es muy probable que este paciente, esta persona, el hijo de la zona Marta, requiera más de dos o tres fármacos para controlar la presión. Y es el esfuerzo de la parte médica o clínica. El esfuerzo de él sería en diminuir la ingesta de sal y disminuir el peso. Mira, Marcelito, como a ti te gusta el programa y quieres ayudar, tenemos otro Instagram que dice lo siguiente. Dice, Ana Torres dice, hola, soy hipertensa, pero no me tomo los medicamentos. ¿Qué riesgos corro? Mira, precisamente lo que estamos conversando. Ella dice, hipertensa y no se toman los medicamentos. Y esto representa a muchas personas que se asustan y después los dejan. Sí. El chileno es súper malo y no tiene una disciplina para tomar los medicamentos ni la conciencia. ¿Qué puede pasar? Sí, no, pueden pasar muchas cosas malas. Malas. O sea, todo lo que acarrea, siendo hipertenso uno, siendo bien diagnosticado, sabiendo que es hipertenso y no controlándose, diríamos que son puras malas noticias. ¿Puras malas noticias? No hay ninguna posibilidad. Dígale, ¿cuáles serían las malas noticias para que tomen conciencia? Mira, en una persona, ella es mujer, probablemente, no sabemos la edad, no sé si se ve en pantalla la edad, pero... No, no sabría. No, no sabría la edad. Pero si se viene, digamos, la menopausia en ella, ahí van a empezar a aflorar el riesgo de verdad que tiene, que ella conlleva, se va a incrementar en forma violenta. Y esto puede arrastrar, ya decíamos, accidentes cerebrovasculares, que por favor. O sea, el accidente cerebrovascular hipertensivo es algo que se pudo haber evitado si la persona se controlaba la presión. Fíjate lo importante. Tú dices que se podría haber evitado ser hipertenso, o vamos a llegar igual, sí o sí. No, uno podría haber evitado un accidente cerebrovascular, que era emiplejico o dañado, si uno se hubiese controlado bien la hipertensión. Pero esto es muy profundo, es muy profundo porque significa que si a mí me educan adecuadamente siendo hipertenso, yo voy a evitar riesgo de daño grave. Una persona, todos los que hayamos alguna vez asistido o conocido a algún familiar con una hemiplejia o una parálisis... Lo podría haber evitado. Oye, es una cosa catastrófica para una familia, ni siquiera para el puro paciente, que ya es muchísimo, es una carga inmensa para el paciente, pero para la familia es una cosa dramática. Pero no le da la importancia su creería. Es una toma de conciencia. Pero no le da la importancia porque la palabra dice hipertenso, o sea, ya está en un riesgo, no eres tenso, sino que hipertenso. Así es. Entonces no tienen que... Bueno, ¿qué relación hay entre la hipertensión, tú nombraste algo súper importante, y la menopausa? Sí. Bueno, el incremento... Pasan varias cosas en la menopausa. Se alteran los colesteroles. Los colesteroles malos en las mujeres empiezan a incrementarse, y los que eran los favorables, los protectores, empiezan a disminuir. O sea, vamos restando protección. En general, las mujeres suben de peso en esa época también, lo que también va a hacer que suba la presión arterial. Hay una serie, digamos, de factores, ya, que están dados en el tipo de sangre, por así decirlo, digamos, ya, que la hacen más proclive a enfermedad coronaria o accidente cerebrovascular. Más si tiene antecedentes familiares, aumenta el riesgo. No, todavía más. Muchísimo más. Absolutamente. Es la única herencia que yo no quiero de mis papás, digamos. O sea, que ellos me regalen genes para hipertensión. Por favor, de la otra herencia, encantado la recibo. Pero esa herencia es la única que no necesito. Y con esos factores, con la menopausia, ¿qué entonces tendría que hacer para cuidarse aún más la persona? Claro. Bueno, las mujeres afortunadamente concurren al ginecólogo con cierta periodicidad. Llegada esa época en que se acaban las menstruaciones, o sea, comienza la menopausia, debieron ser extraordinariamente celosas en el control de la presión arterial. Y si se encuentran cifras elevadas como ese 130-80, que es el número mítico que hemos dicho, entonces es muy probable que la conversación con su médico obligue a plantearse la necesidad de medicamentos o no. Hoy el cardiólogo responde en vivir bien. Tenemos todas las banderitas rojas para poder prevenir la hipertensión, los accidentes cerebrovasculares, coronario, etc. Y tenemos un nuevo Instagram que dice lo siguiente. Cristo dice, hola. Buenísimo el programa. Sufrir de apnea del sueño. ¿Puede afectar la presión arterial? Muy buena pregunta. ¿Hay alguna relación, Marcelo? Absoluta. Pero vamos a ocupar esto. Entre realidad y mito, tengo que decirle que esa pregunta es absolutamente realidad. Y yo agradezco la pregunta. Mira, lo voy a explicar de esta forma, porque tal vez muchos de los que están aquí en este minuto, en el estudio, se pueden autodiagnosticar. Pero no voy a decir más que eso. La bandera del sueño en relación con la hipertensión. No lo dicen relacionado jamás. Absolutamente. Es una causa de hipertensión. ¿Tú lo vas a explicar de una manera que podamos entender por qué se relaciona? Absolutamente. Esto que se llama, vamos a ponerlo así, apnea del sueño. Apnea del sueño. Nosotros lo diagnosticamos habitualmente haciéndole tres preguntas a los pacientes. Tres preguntas. Muy simple. Mira. Por favor, camarógrafos también. Tomen nota. Tomen nota. Uno. ¿Ronca, señor, usted o no ronca? Voy a decir señor porque vamos a ser delicados con las mujeres. ¿Ronca o no ronca? Si le dice, roncas, ya. Entonces vamos a poner ahí. No, no, no. Levanté la mano. No, no, no. Levanté la mano para decir que yo creo que en cierto momento todo el mundo ronca. Sí, no, no. Eso. Vamos a poner ahí, vamos a poner un check. Frecuentemente, frecuentemente. Segundo, si la persona tiene apneas. Ahora, esto de la apnea... ¿Cómo pueden tomar conciencia las personas que sufren de apnea? Te lo comento de verdad. Para que nos explique. El ronquío lo escucha toda la casa. Ya, todos ahí. El vecino de al lado también. Por favor, di que tiene ronquío. La apnea, ya, es algo que alguien tiene que ver. Un testigo de mi sueño. Si duermo solo, no hay ninguna posibilidad de saber eso. No, acompañado. Solamente si estoy acompañado, alguien me va a decir, oye, dejaste de roncar, le va a pegar un par de codazos a mitad de noche. Es la típica maniobra, digamos. Eso sí, te quieren. Si no te quieren, te van a dejar en apnea. Un buen rato. Espero que no sea así. Si el paciente relata, o la señora, la pareja relata, de que había apnea, entonces tenemos ya dos ceros ahí. ¿Pero qué tengo que ver yo si, por ejemplo, estoy contigo? Que deja de respirar. Deja de respirar. La persona, la persona, lo voy a graficar de esta forma, por favor, que se escuche bien. Con ruido, con todo. Con ruido, esto viene con ruido incluido. Muy bien. Con efectos especiales. Vamos, doctor. No, mira. Uno ronca de esta forma. Por favor, esto después lo editan. Mira, uno ronca así. Y la apnea es esto. Ese periodo en que no respiré se llama propiamente apnea. Ya. Ahí lo pusieron. Lo editaron, lo editaron. Lo editaron inmediatamente. Y la tercera cosa la voy a decir así, en forma técnica, pero ya se la voy a explicar. Se llama hipersomnia. Hipersomnia significa que yo tengo un sueño en el día inapropiado. Por ejemplo, les voy a dar antecedentes de pacientes míos. Un señor que era sacerdote, hacía la misa y se quedaba dormido en la misa. Bueno, es inapropiado quedarse dormido en la misa. Ya, pues, comprenderá. Obviamente. Otro paciente era, me acuerdo, profesor de inglés y hacía clases individuales. Entonces, hacía la pregunta en inglés y se dormía esperando la respuesta en inglés. O manejando. O manejando, que ha pasado mucho. Esto es muy importante. Llega una urgencia muchas veces por este problema. Perfecto, Alexandra. Conduciendo, eso todos alguna vez hemos visto. La luz roja, la persona al lado, dormitando. Y qué decir en la carretera, que son causas de accidentes. Hiper peligroso. Entonces, si cuando voy al médico, resulta que a mí me preguntan estas tres cosas y tengo check en los tres. Uy, tengo alto riesgo de tener esta enfermedad. ¿Por qué está relacionado con la hipertensión estos tres riesgos? Eso lo voy a tratar, buena pregunta, lo voy a tratar de explicar en simple. Ok. Aquí me ponen un 7 si lo logran. No, usted es muy buen profesor, así que vamos. Muy simple, muy simple. Cuando se produce esta apnea, después viene el... Eso le llamamos despertares nosotros. Son micro despertares. Y esos micro despertares generan una suerte de inyección de adrenalina, por así decirlo. Ya, en esos despertares aumenta la presión arterial y aumenta la frecuencia cardíaca. ¿A cualquier persona común y corriente? Sí, cualquier persona que esté en esta situación, cuando despierta esos micro despertares, van a gatillar, aumenta la presión y aumenta la frecuencia. Pero pasa un detalle que esas dos cosas suceden habiendo estado en apnea. O sea, tú no has estado respirando. Por lo tanto, la cantidad de oxígeno en la sangre ha venido disminuyendo. Y en esas circunstancias, yo te genero taquicardia e hipertensión. Es una muy mala combinación. Claro, muy mala. Es como que yo te hiciera correr, pero tomándote el cuello, digamos. Claro. Raro, digamos. Muy bien explicado. La relación. Bien. ¿Usted alguna vez ha sentido que no puede más? Que va a estallar? Que ya no da más? En breves instantes vamos a tener a Alejandro Hernández, maestro de Reiki, con nosotros. Y ahora vamos a este llamado de teléfono, por favor. Buenas tardes. Catalina. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Oiga, los felicito realmente por este programa porque sabe que ayuda mucho. Sobre todo uno que trabaja en su casa. Y a mí me ayuda porque lo veo todo, todo, todos los días. Y me he enterado de muchas cosas, digamos, que son súper sabias. Gracias. Digamos, toda la medicina de verduras, de frutas, de medicinas naturales. Geniales. Pero me pregunta la siguiente para el médico que lo encuentro, pero excelente también. ¿Cómo explica? ¿Sabe lo que quiero saber? Yo tomo té verde todos los días porque desde hace mucho tiempo que lo estoy tomando. Porque creo que escuché por ahí de que ayudaba mucho, por ejemplo, para, digamos, el antioxidante, qué sé yo, para evitar el futuro cáncer, todo el TMS, a esa enfermedad. Pero además de eso, desde noviembre pasado me pasó lo siguiente. Me vino un derrame muy fuerte que me reventó en el ojo derecho. Fui a dos médicos para tener dos opiniones. Uno me dijo que era principio de la menopausia porque tengo 53 años y el otro médico me dijo de que podía ser por estrés. Al fin y al cabo, los dos me recetaron los sartán. Pero ¿sabe qué pasa? Que resulta de que yo me siento de repente tan mal que ni los sartán ni nada me hace efecto. Entonces yo tomo cuatro veces té verde al día. ¿Cuatro veces? Cuatro veces. ¿Y toma líquido? ¿Toma líquido cuando toma té verde? No, tomo solamente, en realidad yo soy pésima para tomar agua. No, me toma té verde y no toma líquido. Claro. Ahí tenemos una bomba de relojería ya, ¿eh? Mucho té verde y nada de agua. Claro, yo dejé de tomar, digamos, en este caso no tomo bebida, dejé la bebida. Estoy tomando solamente, digamos, el té y además de eso, digamos, agüita mineral, pero la benedictina, digamos. Disculpe que doy el nombre, pero digamos como que... Sí, ya lo dijo. Sí, ya la tiró por ahí. Claro, que no tiene sodio. Entonces, pero cuando... Y en la noche me dan unos bochornos espantosos, algo que yo me desespero. Entonces yo, la verdad, las cosas que me siento, no me siento como era yo. Yo soy súper activa. Soy una persona delgada, peso 50 kilos. Ok. Y no sé, por eso quiero preguntarle al doctor si debo seguir tomando el té verde, si hay realmente hipertensión lo que tengo o es por la menopausia. Doctor Marcelo, ¿usted le quiere preguntar algo a Catalina? Porque puede ser la menopausa, algo está pasando ahí. Sí, muchas cosas. ¿Cuál fue la forma de diagnóstico de hipertensión arterial? Porque yo siempre le digo a los pacientes, ¿por qué la rotularon de hipertensión? O sea, ¿qué argumentación hubo para decir que la hipertensión? Porque como tengo acá el sapu, gracias a Dios, en la misma villa que yo vivo. Entonces... Sí. Yo voy a aprovechar el caso de la señora Catalina para lo siguiente. Ella tiene síntomas como de menopausia, lo dice claramente. Catalina, quédese súper atenta. Gracias por el llamado. Atenta a la explicación, por favor. Quiero explicar esto porque, mira... Porque se le juntaron muchas cosas. Será, está con bochorno de la noche, tiene 53 años, está cerca de la menopausia, ¿puede ser? Sí, 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 absolutamente. Y eso puede estar cambiando el perfil de la situación. Y además está tomando cuatro veces té verde, no está tomando líquido. Tú sabes que el té verde desigrata. El té verde es diurético. Es diurético, hay que tomar agua. Las horas pierden peso, por eso. Y muy mala ella para tomar agua. Hay que tomar té verde y agua. Y agua. Exactamente. Pero yo voy a aprovechar el caso de la señora Catalina para explicar lo siguiente. Fíjate que, aparentemente, por lo que ella está contando, ella es una hipertensa que toma su medicamento y parece que las cosas no van bien. Vamos a ponerlo en esos términos. Ella dice que no le hace nada el fármaco. O sea, vamos a decir que ella es una hipertensa que es resistente. O sea, que es una hipertensa que la presión no acaba de controlarse. Ahora, fíjate que en las familias, en las casas, tienen un montón de fármacos que usan habitualmente y algunos suben la presión arterial y uno no los asocia a estas alzas o a estas resistencias. ¿Algunos fármacos que toma? Fármacos. Que uno toma ocasionalmente. Sí, como efecto secundario. Por ejemplo, los descongestionantes que nosotros usamos cuando tenemos alergias o en invierno suben la presión arterial. Entonces, las personas que son hipertensas tienen que tener mucho cuidado con los descongestionantes. Cuidado, no es que no se puedan usar, pero sí un cuidado. Perdón por la ignorancia, ¿un descongestionante le llamas a un spray nasal, por ejemplo? Depende de qué spray nasal. Hay spray nasales que obviamente esos se absorben y pudieran tener algunos efectos sistémicos, decimos nosotros. Y pudieran elevar la presión arterial. Mira, lo otro son lo que nosotros denominamos los antiinflamatorios. Estos son de uso común. Está a la orden del día eso. Mira, voy a nombrar dos sin ánimo de ninguna especie porque voy a nombrar el genérico. Pero, por ejemplo, el ibuprofeno, que es muy conocido, ¿ya? O no sé, el naproxeno, por decir dos, ¿no? Otro. ¿Ya? Dos antiinflamatorios que nosotros usamos cada vez que tenemos alguna lesión o nos duele algo, va y lo tomamos. Ojo con eso. Cuidado. Pero si te lo recomiendas, claro. Ah, por cierto, es que si es bajo control médico y uno dice, mire, yo soy hipertenso, entonces se tomarán las medidas. Pero hay que ser súper conscientes de que hoy en día, perdón, uno va y coge el ibuprofeno y hace así, ni médico ni nada. Sin que ningún médico te receta. Bueno, en muchas partes del mundo, ustedes lo saben muy bien, por ejemplo, el ibuprofeno lo compran en un supermercado, simplemente. Claro. Cualquier parte. Cualquier parte. Lo otro que uno debería evitar o usar lo menos posible son los corticoides. Entonces, estos también se usan, por ejemplo, en época de primavera. Estamos entrando en pleno septiembre y sufrimos mucho sinusitis, rinitis y cosas y nos dan prednisona. Así se llama, prednisona. ¿Que también altera la presión? Sube también la presión. Entonces, ojo con el mensaje que voy a decir porque lo voy a decir con mucha responsabilidad. Esto no significa que los pacientes no puedan usar estos fármacos. Esto significa que cuando a mí me los indiquen, o como bien dice Sergi, si yo lo voy a comprar en cualquier lugar, sepa de que puede haber un alza de la presión arterial que puede ser dañina. Por lo tanto, uno tiene que ir a control médico o tomarse la presión con mucho más frecuencia aquellos días en que usan los fármacos. Lo que tú quieres decir, no sé, si tú uno va a una urgencia y te recomiendan un antiinflamatorio porque el doctor y sabes que tú eres hipertensa, bueno, dale. Pero automedicación con esos medicamentos que tú nombraste recién, mucho cuidado bajo la responsabilidad de cada persona. Absolutamente, absolutamente. Mucho cuidado, mucha prudencia. Los medicamentos, mira, voy a decir una cosa que para mí es muy bonita. Fíjate que la palabra fármaco viene del griego fármaco. La palabra fármaco significaba en griego aquella sustancia que si tú la dabas en una dosis baja, era un medicamento propiamente tal. Y si la dabas en una dosis alta, era un veneno. Entonces los medicamentos son de algo así, de ese tono, o sea, tienes que usarlo lo menos posible, los tiempos precisos. Si tú lo usas en exceso, terminan siendo dañinos para uno. Sabemos que muchas veces ustedes quieren encontrar en nosotros un hombro en el cual llorar, un oído que les escuchen. Y es por eso que ya está con nosotros, pero va a ser en breves instantes que vamos a estar con él, Alejandro Hernández, maestro de Reiki. Entonces presten mucha atención porque vamos a afrontar todos esos dolores desde su especialidad y obviamente con Alexandra y conmigo. Vamos a un audio. Venga, audio. Hola amigos de Virgen, los veo todos los días, súper buen programa, me encanta. Les cuento. Mi papá tiene 65 años y es hipertenso y también sufre del corazón. Resulta que fue al cardiólogo y él se hizo un electrocardiograma. Fue donde el cardiólogo hizo lo mostró y el cardiólogo le dijo que lo encontró bien. El tema es que mi papá se cansa mucho, por ejemplo, al subir la escalera, al bajar la escalera, al caminar un poquito a veces. Ojalá me puedan responder, por favor. Saludos desde Curicó. Saludos a Curicó. ¿Cuáles serían los síntomas? 65 años, se cansan. Qué impresionante que desde Curicó nos estén comentando este caso. Fíjate que lo que ella dice obligaría desde el punto de vista médico a pensar en insuficiencia cardíaca. Y la hipertensión arterial... Directamente. Sí, claro. ¿Se relaciona a insuficiencia cardíaca? Absolutamente sí. Y ahí volvemos al problema de ¿realmente está bien controlada la presión arterial? ¿Le faltará tratamiento? ¿Será el óptimo de tratamiento? Es una muy buena pregunta. Los síntomas que ella relata podrían perfectamente ser... ¿Y cuáles serían los síntomas como para entender? Porque de repente como es asintomático, ¿hay algún síntoma, algo que uno se pudiese dar cuenta y decir, tomo conciencia y voy? ¿Cuáles serían las primeras señales? ¿Tiene que haber algo que te pueda decir? Dolor de cabeza. La señora decía... O sea, hay cosas que alertan, pero ya... Lo que pasa es que no hay que guiarse por los síntomas, pero sí voy a atender tu pregunta. Tu pregunta es, bueno, pero ¿hay algunos síntomas? Sí, hay algunos síntomas. Por ejemplo, cefalea, el dolor de cabeza matinal. No el de la tarde, el de la mañana. La epistaxis que decimos sobre el sangrado en el sangrado en el... ¿Es peculiar o no? ¿O en general? Toda la cabeza. Toda la cabeza. Toda la cabeza. O frontal, pero cefalea, decimos nosotros, dolor de cabeza de mañana, a uno le haría pensar en hipertensión. ¿Derrame en el ojo? El derrame en el ojo, ese que no duele, pero molesta simplemente y que es bien espectacular, que se llama hemorragia subconjunctival. Se pone rojo el ojo, que no duele, pero es muy espectacular, es muy feo además. Ese también puede ser una señal de hipertensión arterial. ¿Un calor que sube por la cara? Claro, este calor es más inespecífico. Sí, en algunos pacientes podría ser lo que nosotros denominamos un flashing. Un sofoco. Así como un sofoco, muy bien, es una forma de decirlo muy fácil. Un calor ascendente, que es lo que las mujeres relatan, digamos, en la menopausa. Con la menopausa, sí. Pero en una persona que no está en menopausia, o que no tiene por qué tener un síntoma de ese tipo. ¿Sangre narices? Sangre nariz también, lo que se llama epistaxi, el sangrado nariz, también obligaría, digamos, a quien me tomaran la presión arterial, por ejemplo. ¿Tachicardia? No. Las palpitaciones, no necesariamente, no necesariamente las palpitaciones. Yo diría, el cansancio que relata. El cansancio. El cansancio que relata, el caso, digamos, de la señora de Curicó, de su papá, podría ser una señal también, un poquito, te fijas, de hipertensión. Pero en ese caso, hipertensión mal controlada, o no debidamente controlada. Ok. Qué bueno. A ver. Dígame, Sergio. Porque yo me he quedado con lo del derrame en el ojo y el sangrado de la nariz. Ya. Si una persona, ponte tú, una vez cada dos, tres meses de sangra en la nariz, ¿es síntoma de alarma eso? Si uno tiene un sangrado frecuente de la nariz y siempre del mismo lugar, uno se tendría que preguntar médicamente si no hay un problema local. Ok. Primero que todo. Ok. Si uno descarta lo local, uno tendría que buscar algo sistémico, decimos nosotros, que provocara el problema. Y ahí entra la presión arterial a tallar. Pero si resulta que yo sangro la nariz, me toman la presión arterial, tengo 130, 80, no. Ni un problema. Si después vuelvo a tener sangrado la nariz, me vuelvan a tomar la presión y tengo 120, 80, no. Marcelo Muñoz, cardiólogo de la clínica Las Condes, de verdad. Brillante, Marcelito. Hoy brillante la explicación. El otro día también, pero hoy, más magistral aún, una tremenda clase nos ha ayudado. De verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Más que bienvenida. Dele un beso. Ya le quiero dar un beso. Bueno, yo le doy un beso. Que le vaya bien. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Y usted que está en su casa, muchas veces se ha preguntado por qué tengo problemas, por qué no puedo solucionar los problemas, por qué se me hace tan difícil poder validar o seguir la vida sin solucionar dolores que son tan tremendos como el alma, no me puedo parar, y que muchas veces pueden estar relacionados con la infancia. Bueno, aquí se encuentra Alejandro Hernández, bienvenido nuevamente, maestro de Reiki. Encantado de saludarlos en esta tarde, ¿cierto? Para hablar de eso que tú acabas de decir, la importancia de la primera infancia, ¿no? Pero, ya antes de entrar en materia, Alejandrito, yo quisiera invitarlo a todos ustedes, ya que están muchas veces sufriendo y sobre todo que no entienden hoy día a comprender qué tiene que ver el niño interior, las heridas, que son desde mucho anterior que uno... Muy importante. Importante desde niño, los invitamos porque acá estamos para abrazarlos, para contenerlos, para escucharlos y sobre todo hoy día que cumplimos 11 meses, desde ya hagan todas sus consultas y vamos, Alejandrito. Oye, felicitaciones por estos 11 meses porque 11 es un portal, ¿no? 11 es una puerta. Cuando usted le dé 11, piense y diga, por ahí yo cruzo y cruzo hacia una buena vida, ¿cierto? Una buena vibración. Buena vibración hacia un futuro luminoso, ¿cierto? Claro, efectivamente. Yo siempre le digo a mis pacientes, también a mis alumnos, qué importante lo que tú viviste en la primera infancia. Es decir, entre el año 1 y el año 7, ya recién hablaba el doctor sobre la importancia del corazón, chakra cardíaco, nuestros sentimientos, ¿cierto? Pero también la primera infancia la vamos captando a través de nuestra vista, a través de nuestro oído, lo que constituye nuestra intuición. Tú estabas hablando de las heridas madres que tienen que ir con nuestras infancias. ¿Y qué se trata de las heridas madres? Las heridas madres tienen que ver con la primera pena, la primera decepción, el primer sentimiento de abandono que tuvimos desde niños, ¿ya? Todos fuimos niños y somos niños que nos transformamos en adultos, ¿ya? El principal vínculo que nosotros podemos sostener, ¿cierto? En el universo es con nosotros mismos, con el niño interno. Muchas personas serían muy felices y plenos si cultivaran y llevaran a la conciencia, lleváramos a la conciencia la importancia de cultivar el vínculo con nuestro niño interior. Pero antes que entremos de materia al niño interno, es como para entender un poquitito un antes y un después, que muchas veces no hay una sensación, o sea, hay sensaciones de abandono que tienen que ver cuando hablamos del año 1 a los 7 años cuando se desarrolla el aparato psíquico. Sí, efectivamente. Y en esa instancia, si no hay un buen apego con la madre, sobre todo, hoy día también el padre, porque tiene un rol súper importante, cuando no se le hace buen apego por alguna razón, porque la mamá está con depresión, porque hay un abandono, o simplemente porque no se dio, entonces ya empiezan a ver en esas estructuras cognitivas del desarrollo psíquico, en el fondo empiezan a tener la sensación de abandono. Y ahí empieza a estructurarse la persona con ciertas heridas que van quedando y que muchas veces no le vamos dando importancia. Sí, complementando eso también, Sergi, toda la vida que nosotros vivimos en los nueve meses cuando estuvimos en gestación. Claro, hoy día está comprobado que también tiene que ir en la gestación. También, porque habitualmente asociamos... Y si tiramos del hilo, y más atrás aún. Y más atrásito la infancia de nuestros padres, y claro, a través del cordón umbilical para las mamitas que están en casa, ¿cierto?, para las abuelas que están viendo su proceso en sus hijas. A través del cordón umbilical no solamente transmitimos alimento al bebé que está en en la gestación, sino que también toda la experiencia que vamos viviendo en el día a día, las conversaciones, las músicas, los aromas, ¿cierto? ¿Se acuerdan del experimento que hacíamos cuando niños un tarro y una lana al otro tarro para comunicarnos y hablábamos? El teléfono, sí. Ya, todos hicimos ese experimento. Y ahí está el bebé con la lana, ¿cierto?, a través del cordón umbilical, percibiendo qué es lo que está sintiendo la madre. Entonces, por eso siempre recomendar a la madre estar plena, sentirse en vínculo con la naturaleza, con sus seres queridos, dichosa, porque todo eso lo está experimentando también su bebé que está en gestación, o sus bebés, si son mellizos, ¿cierto?, si vienen dos por uno, ¿no? También están experimentando ambos esa experiencia maravillosa de la madre. Entonces, a cuidarlas y a cuidarse, el autocuidado acá resulta fundamental. Alejandro, y ustedes que nos están viendo, tenemos un llamado de teléfono. Son las 15.25, buenas tardes. Ani, ¿cómo está? Hola, Segi. Muy buenas tardes. Hola. ¿Sí, me escucha? ¿Me escucha? Nosotros la escuchamos perfectamente bien. ¿Y usted a nosotros? Sí, bien también. Bien. Hola. Hola. Hola, hola. Ya, que estoy un poquito nerviosa. Tranquila. Estaba en su casa, respire. Converse todo lo que nos tenga que decir. ¿En qué la podemos ayudar? Ya, lo que pasa es que yo mandé mi historia y ahora la voy a contar. Ya. Por favor. Ya. Mi mamá falleció cuando yo tenía nueve años. Y tenía una hermanita de cuatro años a la cual tuve que cuidar, proteger. Mi papá quedó solito con nosotros tres y yo siento que debido a todo eso, igual me da un poquito de pena. Me ha costado mucho superar esa pena. Me ha hecho mucha falta. ¿Qué es lo que te da pena, Ani, ahora acordarte de que tu mamá falleció, que tuviste que hacerte responsable a tan temprana edad de tu hermanita? Bueno, en el fondo todo, porque igual mi hermano salió adelante y igual. Pero siento que me hizo mucha falta. ¿La mamá? Sí, mi mamá. Sí. Y que nunca lo he podido superar. Hasta el día. He buscado el cariño de personas adultas y siempre se me han ido de mi suegra, de una amiga. Y me ha costado mucho encontrar ese cariño de mamá. ¿Tú tienes hijos? Sí, dos. ¿Tienes alguna niñita, una hija, mujer? Sí, tengo una hija de 30 años. ¿Alguna vez tú, en esta pérdida de la mamá, a tan temprana edad que te quedaste sin mamá, más que haberte hecho cargo de tu hermana, ¿buscaste ayuda? Porque hay un tema que queríamos hablar hoy día y tocar, que han pasado como 40 años, ¿verdad? De que perdiste a tu mamá. Entonces, uno podría decir que hay una cosa como más patológica, pero para no llevarlo a ese escenario, tú eres el reflejo de cuando uno dice, tu niña interna está completamente herida porque hay un abandono, que no fue abandono, sino que como se muere tu mamá, fallece, tú te quedas. Entonces, esto es el ejemplo real que ustedes están escuchando cuando hay una persona adulta y que en el fondo, la persona que está llamando por teléfono ahora, tú, Ani, no eres tú la persona adulta, es tu niña, es la que está llorando. Sí. Linda. Entonces, nosotros te vamos a ayudar, pero mira, escúchame, en este minuto te da pena porque tu niña es la que está nuevamente siempre frente a situaciones adversas. Cuando tiene que ver lo afectivo, aparece esa niñita que está herida y que se siente abandonada. ¿Nunca te trataste ese abandono con terapias, con ayuda de psicólogo, psiquiatra? No. No, nunca. ¿Quieres decirle algo, Ani, por favor? Anita, ¿cómo estás? Bien, un poco nerviosa. Quiero hablarle a tu niña interior. ¿Cómo te decían cuando chiquita? Anita. Anita. Anita, quiero hablarle a tu niña de nueve años. Ya. Primero darte un tremendo abrazo aquí a la distancia, un abrazo de luz. ¿Qué es un abrazo de luz? Que juntemos nuestro corazón con el hombro izquierdo, con hombro izquierdo. Ese es el abrazo de luz y no puede durar menos de diez segundos. Así que te envío un abrazo de luz a partir de este segundo para ti. Quiero decirte también que tuviste adultos resilientes a tu lado. Me dices que tuviste a tu papá, que estuvo ahí contigo, que fue papá y mamá. ¿Cómo se llama o se llamaba tu papá? Mi papá se llama Julio. Julio. Grande, ¿verdad? Grande, Julio. Se quedó con ustedes, ¿cierto? Sí. Y él fue tu tutor de resiliencia. ¿Sabes tú lo que es la resiliencia, Anita, linda? No. Es la capacidad que tenemos todos para rehacernos ante las dificultades. Creo que llegó el momento y día, ya este día que tenemos mágico, de conectar precisamente con tu niña mágica que todo lo puede, que todo lo transmuta, que es capaz de transformarlo todo y alcanzar aquellas metas que parecen imposibles de alcanzar. Tú, Anita, ya lo has logrado. No solamente has salido adelante, has sido madre, ya gracias al apoyo de tu padre y seguramente algún abuelo, alguna abuela por ahí. A ver, cuéntame un poquito. Cuéntame. Sí, sí, tuve mi abuelita por parte de mi mamá, que fue un amor. Estuvo siempre conmigo, mis tías igual. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Mi abuelita Julia. Oye, fue como tu mamá la Julia, ¿po? Sí. ¿La Julita? Sí, con mi segunda mamá, sí. Entonces, tremendo, tremendo espacio que llenó ella en cada cosa que ella te preparó, ¿cierto? En cada momento, cada vez que te acogió cuando te dijo que te amaba, guarda y atesora esos momentos de felicidad que son los que te van a ayudar. A sanar esa herida de la infancia, ¿ya? Anita, así que desde el Alejandrito, chiquitito. Te saludo, Anita, en un abrazo, ya en un lugar de juego, en una plaza. ¿Juguemos hoy a sanar? Bueno. Ani, me quiero sumar a lo que ha dicho Alexandra y, por supuesto, Alejandro. Lo primero, quizás, que hay que enfocarse en todo el amor que sí recibiste por parte de tu abuela, por parte de tu padre y desenfocarte de esa pérdida, que obviamente ya fue hace mucho tiempo, la cual obviamente hay que trabajarla y hay que transmutar con lo que te está diciendo Alejandro, con lo que te va a decir Alexandra, con lo que te estoy informando yo. Y de verdad hay una cosa... casualidades no existen con el llamado. Tú dices que perdiste a tu madre con nueve años, no la perdiste, ella se fue, mi padre se fue cuando yo tenía ocho años. Hay una cosa que se llama tomar conciencia de la situación y muchas veces, por no decirte siempre, todo es perfecto, todo es perfecto, porque eso te va a obligar, lo quieras o no, a tú desarrollar tu propia madre interna y tu propio padre interno. Bueno, porque esto es lo que nos conforma el ser, no sé cómo transmitírtelo de verdad, o sea, es como si tú eres consciente de que tú eres un ser completo, está claro que requerimos un padre y una madre, pero cuando se producen estas pérdidas es una prueba de fuego que te están colocando para que tú tomes esa fuerza interna y te transformes en tu propia madre, una madre que cobija, que da amor, que protege, que da alimento y un padre, un padre que es un guía, un director, un maestro, quien te dice, ves por aquí, ves por allá, si te caes yo te voy a recoger, eso es en lo que nos tenemos que transformar, la Alexandra, Alejandro, yo y cada ser de este planeta Tierra. Gracias por tu palabra. Anita, te queremos contar algo, como este es un programa que entregamos con tensión y mucho amor y sobre todo en casos como el tuyo, tenemos a Julia de la Floría al teléfono. Hola Julia, que te quiere decir algo importante. Hola, Julita, ¿cómo estás? Son lindos, preciosos. Gracias. Adoro. Muchas gracias, Julita. ¿Qué le quieres decir a Anita? Mira, yo le quiero decir a Anita que desde ya la empiezo a querer. Gracias. Y que estoy dispuesta a ayudarla, que me venga a ver a mi casa y yo le doy todas las recetas que yo tengo. Qué lindo. Totalmente de Dios. Ah, espirituales. Muy linda. Gracias. Mira, yo he tenido altos problemas en mi vida, muchos problemas y he salido solita. Sabes tú que yo te puedo ayudar. Te puedo enseñar muchas cosas. Te puedo hacer tu mamita. ¿Ah? Tu mamita y te quiero abrazar, te quiero abrazar, te quiero querer mucho. Ven a verme, pide la dirección, pide el teléfono y ven a verme. Mira, yo te puedo enseñar tantas cosas. Por eso yo vendí, fíjate, en un hospital de acá de la Florida, hacer remedios, fíjate, hacer remedios de hierba, muchas cosas. Qué bonito. Bueno, bueno. Y te puedo enseñar también para que ayudemos a los demás, ¿ya? Bueno, bueno. Y para que tú vuelvas a vivir, pero en forma plena, así como yo estoy viviendo. Mi amor, yo tengo 77 años, soy vieja, pero fíjate que me siento joven. Una Lola, una Lola. Me siento joven. ¿Por qué? Porque hay que mirar la vida, la vida es tan linda, tan linda, y yo me gozo cuando veo este par de personas aquí en la tele, ¿ah? Este niñito, este niñito que lo estoy viendo aquí, ahora el doctor también. Me gozo con ellos porque, mira, ellos quieren darnos lo mejor. Nos dan tantas cosas, mira, nos enseñan a comer, nos enseñan a todo. Y es estatal lindo que programas como estos no hay, no hay. Pero ellos nos dan una alegría, nos dan, mira, energía, nos dan todo, 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 todo lo que Dios nos dio en la naturaleza, ¿ya? Sí, son nuestros perros de luz. Entonces, yo quiero compartir todo lo que yo he hecho para que tú seas feliz. Quiero verte feliz, mi amor. No quiero ver a nadie, a nadie, vale. Miren, nosotros, esta es la magia del vivo y del directo, ¿ya? A las 15 y 35 nos están viendo cuando éramos jovencitos, a la Alejandra, a la Alejandro y a mí. Suba las 6. O sea, no, no, suba, no me enfocan ahora que estoy hablando. Aquí nos tienen nosotros de chiquititos. Todos hemos sido niños y todos acarreamos unas heridas u otras. Y eso es la maravilla de la vida porque, de verdad, todo es magia, todo es magia. Si uno toma esa conciencia se va a dar cuenta de que es magia y esa felicidad se puede transmitir enormemente. Y fíjense lo que ha pasado hoy. Una persona llama por teléfono, se hace amiga de otra. Maravilloso. Estos son los momentos mágicos. Y no es primera vez. Es verdad, ya ha ocurrido varias veces, Abexandra, es verdad. Sí, cómo hablaban, cómo se expresaban. Por interno se van a proporcionar los contactos, ¿sí? Así que no cuelguen porque producción se contactará con ustedes para que se den los teléfonos y se pueden hacer tanto amigas virtuales como de físico. Así, al lado, una al lado de la otra. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Y les enviamos, de todos los niños internos, esa magia para todos y cada uno de ustedes. Nuestros niños, nuestros niños. Les enviamos un tremendo cariño, maravilloso momento que nos hicieron pasar. Julita, te quiero felicitar por la buena persona que eres. Mira lo que hiciste con Anita, le diste cariño, contención. Un abrazo para ambas. Y, bueno, es maravilloso lo que pasa en este programa. No es primera vez que pasa Alejandro algo tan lindo como lo diría. En el niño interior, mira, mira tú, por favor, las imágenes de nuestra esencia. Ellos son nuestra esencia. Mira, ya hay series baila. Tú estás ahí muy atenta. Y soñábamos estar en esta alguna vez. Yo recuerdo una frase que me dijeron cuando niños. Que tu adulto, ¿cierto? Nunca se avergüence, ¿cierto? Tu niño interno nunca se avergüence y esté feliz del adulto que eres. Entonces yo creo que es súper importante. Hay una película muy interesante para Anita también que se llama Encuentro contigo mismo. No sé si alguna vez la vieron. Un encuentro contigo mismo. Un encuentro contigo mismo. De un señor, un ejecutivo que vivía en una gran casa. Trabajaba en una gran torre en el último piso con vista a Manhattan. ¿Cierto? Y de repente llega a su casa, ¿no? Y de repente llega una pelota y golpea el ventalán de su casa. Y dice, pero ¿cómo es imposible que llegue al ventalán de mi casa? Mi patio es tan grande. Y de pronto siente un ruido en triciclo. Y dice, pero si yo no tengo hijos, no tengo perros. Y de repente se encuentra con un niño de ocho años con una polera rayada. Y se quedan mirando. El niño lo queda mirando a él. Él lo queda mirando al niño. Y le dice, bueno, ¿quién eres tú? Parece que somos la misma persona. Le dice, sí, tú eres cuando yo tenía ocho, nueve años. Efectivamente, sí, le dice el niño. El niño le dice, bueno, ¿y dónde está mi esposa? No, no, estoy casado. ¿Y mis hijos? No tengo hijos. ¿Y mi perro tampoco? Bueno, ¿y tú qué haces vestido con corbata si yo quiero ser aviador? Bueno, cuento corto. ¿Cierto? Ellos finalmente establecen un vínculo tan hermoso que el adulto se pone gorra de aviador y va a volar en un avión. Entonces, ¿qué quiero transmitir con esto? Que este es un buen momento. Este programa, este momento, este segundo, para establecer un encuentro consigo mismo, un encuentro con uno mismo. Desde nuestro niño interno. Yo veo a todos mis pacientes, veo a Sergi, a Alexandra, como niños. ¿Cómo te decían a ti, Sergi, cuando es chico? Yo creo que Sergio, Sergito. Sergito, ¿ves? ¿Y a usted? ¿Cómo me decían? ¿Cómo te decían? Rusia. La Rusia. ¿Viste? Entonces ya tenemos la Rusia, Sergito y Alejandrito. Desde nuestro niño interno, transformar. ¿Cierto? Cuando se trabaja en términos terapéuticos, es muy importante trabajar desde el niño interior y ver a nuestros pacientes como niños. Más allá de la edad, más allá de la postura o de la pose, más allá de la máscara, establecer un vínculo con Anita, en este caso, y con Julita, ¿no? Que nos llamó a la teoría, que lo encontré notable, que tiene las recetas que no le pudo dar la mamá, se lo va a dar a Julita. Espirituales, claro. ¿Quién le parece? Un cariño a la postura. Recetas espirituales, maravillosas. Maravilloso. Contención. Contención, es muy importante. Tenemos un Instagram que tenemos que leer urgente porque necesitan de nuestra ayuda. Un tuit, perdón, vamos. Venga, Madeleine nos dice, mi mamá vivió rodeada de pobreza, maltratos, alcoholismo y pérdidas. Tiene una depresión desde hace años. Es muy agresiva para hablar. No acepta consejos ni ayuda, ni de familia, ni de especialistas. Está alejando a todos de su lado y aún no abre los ojos. Guau. Bueno, ahí hay un caso de lo que queremos hablar del niño interno. Normalmente muchas veces nos preguntamos en la edad adulta y no tomamos conciencia, yo creo que es un súper buen momento del que estamos hablando ahora, ¿por qué nos cuesta tanto poder resolver nuestros problemas? ¿Por qué caímos en el alcoholismo? ¿Por qué caímos en la adicción de la comida? O simplemente, ¿por qué no tengo control o no tengo los recursos internos para poder ser frente a una situación que es tan adversa? Y esta es la toma de conciencia que cada persona que ha vivido bien, que ha tenido apegos, que ha tenido una vida relativamente sana, puede resolver los problemas, puede tener penas. Pero cuando caen en el alcoholismo, cuando son agresivos, etc., lo que se está asomando, y esa es la disociación como una dualidad, es la niña interna que está herida, es la niña que es la que toma alcohol, que no tiene las herramientas necesarias como para poder decir, voy a enfrentar la vida. Y es necesario comprender esto, porque muchas personas que van a consulta, que nos están pasando mal ahora, o que simplemente escriben y dicen, ¿por qué no puedo tener una vida tranquila? ¿Por qué yo no puedo resolver? O simplemente, Alejandro, ¿por qué, Sergi? ¿Por qué tropiezo siempre en la misma relación tóxica? Es porque la niña está herida y está ahí presente. Esto, creo que tomen conciencia, no es un nuevo concepto, es la realidad. Las personas muchas veces no quieren conectarse con su niño interior, no quieren conectarse con su niña, y traemos heridas que están desde la infancia. Hay un ejercicio, y hay algo que es súper potente, y que es la toma de conciencia, que no tenemos que juzgar a nuestros padres. Y siempre repito lo mismo, muchas veces nos tocó un padre alcohólico, una madre histérica, o simplemente nos abandonaron, etc., o pasaron miles de cosas, falta de cariño. Esos padres también vienen de un hogar disfuncional, donde estaban disociados cuando te criaron a ti, con esos niños internos heridos, y no sabían cómo poder solventar, o cómo poder contenerte. Trataban de hacer lo mejor posible, por lo tanto, a partir de hoy día, el primer paso es el perdón a ese hogar que te tocó vivir, y ahora es yo, tú que estás en tu casa, desde ti no hay nadie más que pueda saber qué es lo que pasa contigo, las penas, las pellejerías, los abandonos, que tú misma, o tú mismo, y por lo tanto, desde una persona adulta, desde mi adulto, desde Sergi adulto Alejandro, uno puede ir a través de una simple fotografía como esta, mejor voy a tomar la de Sergi, una fotografía como la de Sergi, o sea, este niño, y decir, este soy yo, y a partir de esta fotografía, por ejemplo, yo podría pensar ahora y decir, ¿qué pasó a esta edad? ¿Qué estaba pasando cuando yo tenía esta edad? ¿Era feliz realmente? ¿Me daban contención? Y saber, porque esta foto a mí me dice muchas cosas, ¿qué estaba pasando a esta edad? Y desde esa experiencia, voy a poder trabajar mi niña interna, ya no con mi mamá ni con mi papá, sino que desde mí, yo siendo la madre de esta pequeña niña, y dándole lo que necesita, con esta fotografía simplemente, en mi velador, o en mi consulta, y decir todos los días, ¿qué es lo que tú necesitas? Buenos días, Alexandrita, buenos días, Rusia, ¿qué es lo que tú necesitas? Es un ejercicio que nos va a ayudar a hablarles, y a poder saber, ¿qué es lo que le faltó a esa niña? Cuando tenía esta edad, con amor, con caricias, simplemente como decía Alejandro, jugando con ella, vamos al circo, hoy día querías pintarte las uñas, te pongo esta música, no sé, cualquier cosa. ¿Quieres ir a tomar un café? ¿Quieres ir al teleférico? Y de repente a mi hija, a mi hija les digo, no le dé café a los niños, no, 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 a mi hija les digo, ¿qué quieren hacer hoy? ¿Qué quieren hacer? Y en el fondo yo también le estoy preguntando, no solamente a Luciana e Isabela, le envío un saludo a propósito, a mis niñas, ya de casa, Luciana e Isabela, les digo, sino que también a mi niño interno, ¿qué ganas de ir al teleférico? ¿Qué ganas de hacer algo que tal vez ya he hecho antes? pero no metamos a los hijos, sino que a ti mismo. ¿Qué es lo que tú tienes ganas de hacer hoy día, Alejandro? Yo hoy día tengo ganas, si te conectaras con tu niño interno, ¿qué es lo que te gusta? Tengo ganas de compartir una meditación con ustedes. No, pero tu niño interno. No, 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 Francisca desde Conchali, buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sorprendida, estoy como emocionada, porque siempre he querido hablar con ustedes, pero me ha costado mucho. Deseo concedido. Pero yo creo que ahora era el momento. Mira, hay muchas personas que están llamando por teléfono, que las liras no entran, muchas personas que escriben, que se enojan muchas veces porque no les respondemos, pero quisiéramos atendernos a todos, pero este programa dice que hay una falta de necesidad de escuchar, de hacer contenido, así que Francisca, siéntate orgullosa, no estés nerviosa y cuéntanos en qué te podemos ayudar. Bueno, primero que nada quisiera felicitarle por el programa, estoy muy feliz de que exista un programa así, como que hacía falta esto. Muchas gracias. Bueno, quiero decirles de que en realidad, donde estaba escuchando el programa de los apegos de la niñez, empecé a recordar las cosas que yo pasé en mi vida. Estoy un poco más... Disculpen. No, no nos pidas disculpas, tranquilita, mira, ¿sabes qué? No te apures, respira profundo, síguenos contando la historia, y aquí estamos, somos seis orejas, seis oídos que te estamos escuchando, más todas las personas que están viendo el programa en este minuto. Bueno, lo que pasa es que yo no tuve apego de lo que ustedes hablan, porque mi mamá cuando me tuvo, me fue a dejar con una abuela, y no estuve con ella. Mi mamá estuvo mal mentalmente y me abandonó, y mi abuela igual no era muy cariñosa, no era como de esas abuelitas que uno conoce en otros lados, no era muy buena en realidad. Y sufrí muchas cosas cuando niña. Mi papá no lo conocía, y después con el tiempo, supe lo que en realidad le pasó a mi mamá. ¿Y qué pasó, Francisca? ¿Qué pasó, Francisca, con su madre? Lo que pasa es que mi mamá la violó a mi papá, y yo quería salir de eso. Y en realidad enterarse de tantas cosas malas de la vida es como duele, duele que existan cosas. Y toda mi vida estuve pasando por muchas cosas malas. Me costó mucho salir adelante. La parte educación, en realidad prácticamente me crié sola, y solamente tuve que ser cargo de mí, de tratar de trabajar, de estudiar. Y nunca tuve eso como alguien que estuviera en lado mío que me acontestara, que me dijera algunas palabras, que me abrazara en momentos difíciles. Entonces, como todo eso empezó a recordar. Y es algo como súper difícil de llevarla en todo ámbito, en lo laboral, en lo social. Me costó mucho tener una relación amorosa, porque siempre tuve la desconfianza, el miedo, la inseguridad. Y, bueno, después, con el tiempo, con mucho tiempo, conocí a mi actual esposo, y con él he podido superar muchas cosas. Como que la vida me recompensó por todo lo que pasé. Y mi esposo es un hombre excelente. Es maravilloso. Y con él he podido salir adelante. Tenemos dos niñitas, que son mi gran tesoro. Y los cuatro somos felices. Y yo puedo decir ahora, ahora, en esta altura de mi vida, de que todo lo malo que uno pueda pasar se puede superar. Así es, Francia. Y que se puede. Que podemos lograrlo, podemos superar las cosas. Y, por ejemplo, yo veo a mi hija mayor que tiene nueve años, y que es idéntica a cuando yo veo a la chica. Igual, igual a mí. Y con ella, lo que ustedes dicen, que uno tiene que como hablar al niño del interior. Y yo con ella aprendí a amar, aprendí a expresar mis sentimientos. Y siento que con ella pude sanar, de cierta forma, todo lo que yo viví, lo malo. Y como que he podido sanar, por medio de mi hija mayor. Ese ejercicio, Francisca, que tú estás haciendo, es maravilloso, porque tú te estás viviendo reflejada físicamente e internamente en tu hija. Y si tú le das todo lo que te hubiese gustado que tu madre lo hubiese dado a tu hija, estás sanando tu niña interna. Pero hay algo que te quisiera decir que es reimportante. Cuando tú empezaste a relatar, bueno, te quiero felicitar primero porque formaste una familia, porque estás súper bien y eres como decía Alejandro, una persona resiliente que frente a la adversidad pudiste salir adelante aún, aún con todas las dificultades. Pero hay una palabra que debes trabajar y saber que tú dices, mi mamá me abandonó con mi abuelita porque tenía problemas psicológicos, más que mentales. Entonces ahí estamos viendo que tu mamá no es que te haya abandonado, sino que estaba pasando por momentos tan difíciles que no se podía hacer cargo tuyo porque ella no estaba bien, seguramente con depresión o algún problema. Que no es un abandono con alevosía y premeditación, sino que es porque no podía. Estaba con una depresión, estaba con problemas psicológicos. Alejandro. Alejandro, ¿tú le querías decir algo? Sí, bueno, hola Panchita. Así le decían cuando niña, ¿no? Panchita. No, de todas formas. ¿Cómo le decían cuando niña? A ver, dígame, para que nos conectemos con el niño interior. Me decían Pancha, Francisca, Carmen. Me decían Flaca. Bueno, Carmen, Francisca. Bueno, decirte en primer lugar, ¿cierto? Que tú has tomado la mejor opción como madre en cuanto a sanar a tu niña interna. Bueno, dicen que el tiempo lo cura todo. No es cierto. Las heridas, ¿cierto? Están presentes dentro de nuestra conciencia, nuestro subconsciente. Y de ahí la importancia de que tú logres sacarlo a la superficie y poder trabajarlo a través del apego sano y seguro hacia tus hijas. Hacia el apego sano y seguro, especialmente hacia tu hija de 9 años, ¿cierto? Y hacia la empatía hacia ella. Visibilizar sus necesidades, visibilizar sus malestares, ¿cierto? Es muy importante que tú has tomado esa opción porque habría sido fácil que tú también hubieras repetido un poco la historia, ¿no? Hubieras partido. Sin embargo, en un tiempo que está tan de moda el soltar, ¿cierto? Si algo no te gusta, suelta, como la cultura de lo desechable. Cuando es el tiempo de reparar, cuando es el tiempo de amar, es el tiempo de proteger. Y a través del vínculo con tu hija no hay duda alguna que estás reparando y que te estás transformando en una adulta consciente con capacidades de sanarte hoy día a través de este llamado, pero en la cotidianeidad a través del vínculo con tu hija. Te sugiero que puedas trabajar las cuatro palabras del Hoponopono, ¿cierto? Que puedas decir internamente, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname. La llave del perdón. Te amo. La llave del amor. Porque como decía Alexandra, ¿cierto? Es muy importante darse cuenta que tal vez la mamá estaba atravesando por una situación de crisis profunda y partió. Se fue, ¿no? Y te da hoy día la posibilidad, a tus 44 años, de poder sanar. Lo siento, perdóname, te amo. Y gracias, agradecer por el amor de tu marido. Cuídalo, ¿ah? Es muy importante. Mira que están escasos los maridos buenos, ¿cierto? Cuida a tus hijas también, ¿no? Entonces, llegó el momento de valorar lo que tienes, ¿cierto? De poder darle a tu familia aquello que merece y aquello también que necesita. En un ratito más, y me voy a tomar la palabra aquí delante de Sergio y Alexandra, voy a compartir una meditación guiada para todos ustedes, ¿ya? Voy a insistir, que desde mi niño interno me insiste, y voy a trabajar esa meditación para que ustedes logren sanar efectivamente hoy esa herida que no ha sanado, pero que está ahí posible y susceptible de ser transmutada. Francisca. Sí, escucho. ¿Le han servido todos los consejos que le ha dado tanto Alexandra como Alejandro? Sí, siempre es grato escucharlo. Bien, le quiero enviar un gran abrazo de luz en la eternidad de Alma, Alma. Gracias por su llamado y ya sabe que esta es su casa. Ah, muchas gracias. Qué bonito. Gracias, gracias. Qué lindo consejo, pero nosotros también tenemos un tremendo consejo que darles. Vitamina C+, vivir bien. Repleta de bioflavonoides que son antioxidantes extraídos de los mejores frutos cítricos. Recuerde que ya la puede encontrar en el teléfono más 569-586-82982 y en www.aminas.cl. Vitamina C+. Vitamina C+, vivir bien. Un pequeño tip a la vuelta de comercial y no se lo pierda. Vamos y volvemos en breve. Alejandro, ¿qué le quieres decir a nuestras y nuestros televidentes? Quiero decirles que hoy es tiempo de sanar al niño interno y por favor que ingresen a Facebook Alejandro Hernández Lemus. Voy a subir una meditación que es muy linda, recomendable para que ustedes se den un tiempo, unos 20 minutos para desconectar el celular. También quiero invitarlos al curso Maestría en Reiki que estoy dando inicio este día miércoles en Santiago de Chile, en Providencia, pero para quienes están en regiones también vía Skype. Así que pueden incorporarse e inscribirse en contacto arroba clínicadereiki.cl. Muy bien, señor Alejandro. Usted es más que bienvenido y nosotros nos despedimos desde ya porque estamos pasados de tiempo. Así que mañana ustedes y nosotros tienen una nueva cita aquí en Vivir Bien. De 14.30... A 16 horas en Vivir Bien. Nuevo comienzo septiembre. Un abrazo.